Por un acuerdo del Consejo Municipal que se desarrolló en el año 2016, la Casa de la Cultura de Guarne fue nombrada José Luis Zapata Sánchez, en honor a un gran hombre y gestor del arte y la cultura del municipio y de toda la región. En el 2016 queda como acuerdo municipal de que la Casa de la Cultura se bautice con este nombre y para estas fechas traemos ya lo que es el monumento, lo que es un medallón con el rostro del maestro, para ilustración del público y para que en la historia quede plasmada la imagen del maestro José Luis Zapata con todo lo que pudo haber entregado a través de su legado del arte y la cultura, a través también de los valores. En la ceremonia que se llevó a cabo en el recinto de la Casa de la Cultura estuvieron presentes varias personas representativas para el arte de la región, quienes recordaron la labor que este hombre hizo por el crecimiento cultural de nuestro municipio y de todo el departamento. Me cuenta que él fue un sabio en el esculpir, el tallar y en la pintura y además de otros artes que también manejó como es el arte de vivir, que eso es un arte. No, esa es una cosa que es excepcional, es una cosa que yo creo que antes se demoró en el tiempo para hacerlo, porque era muy digno y yo creo que es uno de los personajes más grandes que ha producido Guarne. Es de reconocer este tipo de personas que lucharon por ver crecer el municipio en aspecto de cultura y un homenaje de este calibre es digno para la memoria del maestro José Luis Zapata Sánchez. Es un hijo del municipio, reconocido no solamente en el oriente sino también a nivel nacional, quien tuvo la oportunidad de estar por fuera del país. El cuadro que reposa en el recinto del consejo, lo denomina y lo batiza cuadro comunero y es que en esos da pues como la plataforma de representarnos en el arte a través de este cuadro. En el municipio de Guarne pues lo reconocemos como un hijo destacado, que tiene bastante presentación en todos esos escenarios, no solamente en la pintura sino en la escultura. Y el consejo municipal con apoyo de la administración le hace este reconocimiento.